Ahora tenemos que hablar de los postulantes a la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Asunción que ayer acamparon frente a la sede de la universidad, sí, porque solamente se van a recibir mil estudiantes en el cursillo de ingreso. Desde tempranas horas de ayer los postulantes se encuentran acampando frente a la sede de la Facultad de Medicina de la UNA para obtener un cupo en el cursillo de ingreso. Algunos llegaron con sillas, colchones, tiendas para acampar a modo de pasar la noche a la espera de que inicien las inscripciones. Varios son los padres que acompañan a los jóvenes que sueñan con poder ingresar. Para tener una mejor organización los postulantes realizaron una lista donde anotan los números según el orden de llegada. El cupo de postulantes estaba marcado inicialmente para mil alumnos, pero desde la dirección de admisión se había publicado un comunicado donde menciona que de superar la cantidad de inscriptos se estaría realizando una pre-prueba. Noticia que no fue bien recibida. El horario de inicio para las inscripciones está marcado para las 7 horas de esta mañana. Bueno, hablábamos con algunos de los estudiantes y sus padres y nos contaban esto. Y estamos haciendo lo que se puede. Bancamos en no estar con nuestra mamá en su vida. Y yo personalmente estoy viniendo de cada cupé. Sacrificado para estos pueblos estudiantes. Tienen que venir un día antes, formar fila, esperar. Para mí es injusto. Tipo que los mil tendría que ser, todos cada uno venimos a agarrar un lugar y tendría que ser hasta mil. Después el que respetar y el que viene mil uno ya, bueno, lo siento, ¿verdad? Es totalmente innecesario todo esto que estoy realizando. Una pre-prueba y eso, si son mil uno, como dijo mi compañera, te jodiste. Por orden de llegada siempre nos dijeron, entonces, para evitar una aglomeración. Y también por respetar ese orden, nosotros habilitamos este cuaderno en que cada uno, cada alumno pone su nombre, cédula y firma. ¿Cuántos hay hasta el momento? Y tenemos 200. En términos redondos tenemos 200. ¡Qué mucho, Fito! Ahora, esto es para la inscripción al cursillo. Sí. Todavía no es el tema del examen de ingreso. No, todavía no es el examen. Al cursillo nada más. Sí. Y resulta que las universidades cambiaron también su metodología. Sí. Porque el cursillo es ya prácticamente parte de lo que tienen que cursar después, digamos. Aunque tengan que hacer el ingreso del cursillo, ya cuenta. Y muchos estudian por su cuenta, pero aparentemente tienen que inscribirse sí o sí. En algunas carreras por lo menos. No importa si vos estudiaste por tu cuenta particular, tenés que inscribirte igual en el probatorio, como le llaman. Bueno, y vamos a estar en vivo en minutos nada más con nuestra compañera Paloma. Ella está ahí en el lugar para ver cómo está este tema justamente en la mañana de hoy. A las 7 se abrían las inscripciones, ¿no? Entonces estas personas, estos jóvenes, ya estaban formando fila. Todos quieren que su hijo sea profesional. Sí, por supuesto. Todos queremos que nuestro hijo sea profesional. Médicos, abogados, ingenieros, lo que sea. Y es un sacrificio gigantesco para la familia.